¡Suscríbete al canal! 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 Cuando bailan y brincan y hacen un hermano, wey. Parecen muchos de los dos, y seguidle, wey, y es uno, ándame, wey. O sea, eso es raza, wey, que, ok, por ejemplo, raza de Sinaloa, wey, que conoció al chavo, un persona, una nomada así, wey. De modo, no hay pelo, wey, o sea, lo conocieron, y chido por su pinche cura, wey. Pero raza acá es tu lado, es tu hija, pero no veron ahí, wey, no mamos, wey. Pero yo, verdad, wey. Y ahorita ya, wey, lo que hablamos de corrido, wey, no nada más la gente allá de Sinaloa escucha corrido, ya, wey, hasta el nivel nacional, wey. Toda esa madre, ya, eso es lo que te cante, wey, no mames, wey, pinche. No hay cabrón que no escucha corrido, wey, si vienes una pinche cae, compañeras, pinche de puta, wey, la noche de la enfrente, wey, de la casa, wey. Joder, no hay que irse, a las 3, 4 de la mañana, no mames, pinche de pinches corrido, que la china, y mamá, de esos que son mujeres de arranque, que la... Pinche de caras de pendejas, wey. Me aseguro que tienen una de esas que van a ser una mamá así, por ahí, wey. Por ahí, wey, no mames, wey. Es un tema cagante, wey, la neta, wey, es un tema que jamás va a llegar a un punto cero, wey, para tratar de entender el porqué pasa toda esa pinche y mamada, la neta, wey. Vale, veía, en serio. Calibre de 50. Es mamada, wey, neta, wey. Y luego el otro, wey, con otros putos que tienen un programa de televisión, wey, cosa. El Larry. El Larry Sanders, hijo de la mierda. Bueno, está bien, wey, mi esposa mira su programa, wey. Y siempre le pregunto, wey, ¿qué ves? ¿Qué te interesa su puta vida, wey? O sea, dice, wey, ¿qué, wey? Es como si yo, Ángel, grabo toda mi vida, la verdad, contigo, yo te hago videos, wey. Grabo cuando nació mi morro, que no descanse, wey. Grabo cuando nació mi niña, wey. Y todavía le pongo darle like si te va de verga, o sea, es lo mismo, wey. Y me valen mil nombros de verga, lo que yo sé, wey, la neta, wey. Ah, pero es que me dice mi esposa. No fuera uno de tus hijos, wey, estoy llenando mi programa. A huevo, porque es que, wey, grabamos sus conciertos, wey. No se la pasan diciendo penetrada y media, wey. Estaba sonando de provecho, wey, wey. Y no todos los rockeros son malvivientes, a que entiendan, también, porque hay raza que Esos corridos que tienen en codos, son malajandros o nada más, son güeyes que no salen en la vida, super mojados. Es lo que es lo opositorio, ¿no? Esos vatos acá son de corridos y se suman un foco o algo así y ya, a ver, me siento bien malo, ¿no? Con su puta madre. Hablando de que tocaste el tema de talibre de 50, güey. La pinche canción es una pinche canción que viene grande por la mujer, güey, la que dice que te voy a morder y que te voy a agarrar. No, güey, que le va a dar por los ojos de los dientes y todo. No, güey. No mames, güey. El amor la cantan, güey. No mames, güey, no te pases de ver, güey, escúchalo que estás cantando, no mames. Quita de la música y vea la pinche letra. O la otra pinche canción, te estoy engañando con otra, güey. No mames. Sí, güey. Después del hotel y la ver y el amor. No te hablan escuchado, güey. Yo por qué tanto lo escucho, güey. Te voy a dar por teléfono para que te des cuenta que la tengo, la estoy dejando calletando acá. O la mames. Qué pedo. Qué pincherro que se va a apretar a eso, güey. Pa' qué? Es un tema de nunca acabar, güey. Es un tema de nunca acabar, güey. Pero realmente, güey, la raza o la sociedad, que esto tiene ese tipo determinado, güey. Fíjate los que están caídos, güey. Fíjate, en una palacia del mundo va a terminar, güey. Que están caídos los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. Y es rosa que todos los 15 días, güey, se cae el gobierno te tenemos, güey. Cuando el cambio de orden está en nosotros, no me duele. Así es. O sea, me preguntan, ¿voy a votar? No, no voy a votar. No, no voy a votar. No voy a votar. O sea, no es malo que voten. Está bien, votalo. Pero votan a una persona que tiene sus perspectivas. Que digan, este cabrón trae menos propuestos. Y creo yo que la van a sufrir, güey. Tiene el pinche PRI, tiene cuartos años en el poder, güey. No mames a la verga, güey. Pues fue el de los pinche PRI y la chingada, güey. Y lo quitaron. Llego en el frente de tu madera. Pues con nueva elección, igual de verga. Bueno, ya estamos haciendo un pinche tema, güey. Pero al fin, todo lleva lo mismo, güey. Vale verga, la neta, güey. Y como tú dices. Ok. Ok. Hasta a lo mejor ellos no van a nosotros, güey. O de la gente que nos pica todo. Por ejemplo, con él, güey. Es una firma pinche mierda, güey. Y a lo mejor ellos llevan más cortos. Es una firma pinche mierda, güey. El ruido, ruido, ruido. Es una firma pinche mierda, güey. Pero es una firma que tiene sentido, güey. Las letras tienen sentido, güey. O sea, que pinche como tú dices. ¿De qué existencia tiene? Que se estáis grabando un cabrón. Que hay que saltaron a 40 huellas. Y que usaron tal arma. Y que, a ver. Me vale verga, güey. Esto, güey. O sea, son mamajas de esto, güey. Y luego las vas a los nomás, güey. En el trabajo, güey. Todos mis rolas, ¿no? Y me decimos, güey, güey. ¿Por qué te gusta el metal? Me gusta, güey. Desde morras lo escuché. El rock. Y el metal, pues, es progresivo. Esa manera vas escuchando. A lo que vas escuchando desde leve. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Para escuchar algo pesadón. Tienes escuchar algo leve. Para entenderle más o menos cómo va. Lo que es el ritmo. El ritmo. El ritmo ese de madre, no sé. Sí, agüero. Pero esto, güey, loco. Todas las pinches razas son iguales, güey. Y me voy a brincar un poquito los corridos. Pero me sacaron esa madre el sonidito, güey. Ah. El tiqui 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 tiqui. Ah, la verga. Sí, güey. Me arrebentan las pinches pelotonas, güey. No, madre, me arrebentan. Neta que me chacaré unos huevones así, güey. Las pinches de esa madre, güey. Puta madre, güey. Esa es una pinche mamá, güey. Que piensas como como que se escondieran en la calle. No, no, nunca, no, nunca. Y me llamo a verga, si soy esa madre, güey. Literal, güey. No figurativo. Pero no mames, güey. Es ardente o denigrante eso, güey. Como tú dices, güey. Okay, sí, poco. Por ejemplo. Tiene horlos que le digan mucho a la mujer. Sí, güey. Pero a la verga, güey. No están así como fumar que, güey. No se lesen a la verga. No, no. Mámen de tiempo que se me van a dar. Lleguen. A la verga. Yo soy narco. Tengo un camaro del año, güey. Lamborghini, Ferrari, no se que mas dir ni no? Ah si, pero tienes ese chico de borrita y todo el pinche pedo Inclusive yo hago videos wey, que dan los pinches vatos aca Pongamos a pinche Coyote wey Mejor al Cochote, podríamos decirle no pinche loco feo wey Pinches, pinches, pinches forrajes que le ponen wey El borrita bien chute wey Que no dejan de dejar Cayetano poner los pinches videos wey Tu crees? Ah no El productorio traigan los si wey Ese wey no las toca wey Tu mames a la verga Oh no si wey Pero a la verga wey no Yo solo pensaba en mi mente viaja wey Ya todo se hace un mamon a la verga wey Tipo un brida caro del Diego Oliveira wey Si wey, fucking shit wey Ah sos mamon wey Todo a la verga Que pedo con ese pinche desmadre wey Y luego los trocas Porque el próximo que te digo la Fernandez wey Tiene su programa y la verga wey Y pinche vato wey como a todos wey Ya ves que las pinches no las canta que el Que es el verde y que la... Nomás la buruca de todos los dedos de el bajo wey A nuevo a todos nos pasa lo mismo wey Que no saben sus mamadas wey De pinche y de Valentino Gisal wey De ahi cualquier pendejo quiere cantar ya wey no mames wey Laira Nantes wey no mames Es un pendejo sin voz wey No tiene voz wey No tiene voz wey No tiene voz Es un pendejo no mames pa pura verga wey Son mamadas Son mamadas Son mamadas Por el otro te lleno tambien se llama mi culo tapas Ay por su puta madre Si vamos pa la rancho Vamos pa la rancho Que tengo queso y que la verga Es tu puta madre Ni siquiera has fijado un puto rancho en tu vida Pienche despierta de masoca culero Los chingas a su mano que me estas mirando Jajajajaja Puta madre que van a estar las pines a la verga Es una puta madre Putas dejale a mi wey Llevas todo un canto horrible wey El mas no canta wey A huye A huye wey Y a la verga el canta wey Estas bien guapo wey porque canta wey Lo atrapando desde verga wey Son mamadas que Me voy a escuchar mal wey pero son mamadas que se tipo una chavita wey Para que ande a venir un peor y pase el parque Voy a cantar wey Y va a decir que esta algún bar por bar con tu canta wey No 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 lo dudes verga Verga wey Por eso se escuchan estos pendejados A lo mejor Osea esta bien que los escuchen Para que pongan los pinches de la mierda Lo que debe de ser Es que eres un pincho wey no vale verga Por asi decirlo Dejate de mamadas La feria que tienes 900 mil Lo que ganes a la verga No te va a hacer un pinche wey como esos cabrones Esos cabrones de mierda donde verga salieron No se ni puta idea wey Este... La histónica un poquito que no me va a hacer mentir wey Ese wey tiene destinadora Y el esta aspirando A los corridos porque no le gusta Por esa pinche razón que no le gusta Asi de pelada Y hay corridos wey Por ejemplo yo te he escuchado corridos por viejitos wey Te puedo escuchar cosas de Vaya de pinche Francisco Villa wey Que fue un pinche personaje wey De wey de que hicieron algo Por la pinche por el país wey De hecho el corrido se desmedico wey Como no había manera de llevar a los pinches a todo el país wey Y hay bajo a la sierra Porque soy criado en la sierra Me duele En un catre y la verga Ah pero si bajo y gasto cuerdos de rana Y tengo moretas bien buenas Y que la chingada Trago mi video si cago canicas Hijo de puta wey no mandes wey Apago la lumbre peo Neta wey Bueno Rosa si les gusto el video Ya saben que hacer compartanlo Denle un pulgar arriba Vamos a hacer mas videos como este tipo Vamos a hablar de los Swaggers Vamos a hablar de los Swaggers Y si no les gusto pues la neta Vayanse a la verga Con todo respeto Por aqui por aca Vayanse a la verga No les gusta no No les gusta lo que ustedes piensan Viceversa no Vayanse a la verga Siguenos en redes sociales Nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo